¡Albero! ¡Ay, Demaldo! ¡Al Chino Casé! ¡Allá en el Valle! ¡Al Chino Santiago! ¡Allá en el Valle del Corchino! Si se me fue un compañero, no me voy a entristecer. Si se me fue un compañero, no me voy a entristecer. Yo busqué un acordeonero que toca mejor que él. Yo busqué un acordeonero que toca mejor que él. Siempre soy Dios, me desliga, porque no hay quien me la haga. Y si una vela se me apaga, la otra me queda prendía. Papagala, vela mía, tiene que soplar bastante. Papagala, vela mía, tiene que soplar bastante. Y ni usted ni su cantante tienen esa garantía. El cantante que eligió está bien y tiene fama. El cantante que eligió está bien y tiene fama. Pero no me da la gana de que cante más que yo. Muchas cosas le hacían falta, pero hoy la vida es distinta. Después que lo hice un artista, hoy me insulta y me maltrata. Alvarito no es un loro, Alvarito es un artista. Alvarito no es un loro, Alvarito es un artista. Que con su nota bonita nos pone a gozar a todos. Atención. Si es loro, como dijo él, que era un loro, que yo ahora cargaba un loro. Pero oigan, si es loro es muy especial. Si es loro es muy especial, haga memoria y recuerda. Pregúntele al festival la ventaja que le llevan. ¡No respetan! ¡Álvaro Lupe! ¡Rotar Rangule! ¡Álvaro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro, abogado! ¡Gracias! 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 ¡Viva la plata! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Viene la vaca, yo soy el toro, yo soy el toro Viene la vaca, yo soy el toro Pero la vaca tiene un ternerito que es hijo del toro Pero el toro ve que la vaca de mañanita se deja del ternerito De tarde, de mañanita, de madrugada Y eso a ninguno le gusta Y que le hace, y que le hace, y que le hace De la mamá, muchas gracias, 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 gracias